¿Qué es el Dividendo? Bienvenidos los amantes del dinero, bienvenidos los seguidores del Dividendo.com Para los que no me conozcáis, yo soy Gorka, el creador del blog y hoy vamos a hablar un poquito de los movimientos que ha hecho Warren Buffett y de las sorpresas que nos está dando este fantástico inversor uno de los mejores de la historia y que siempre nos deleita con unas cartas y una información que si la sabemos leer y sabemos leer entre líneas pues nos dará una de las fuentes de conocimiento mayores que podemos encontrarnos en la actualidad Hay mucho escrito sobre los movimientos últimos de Warren Buffett porque han sido bastante agresivos ha sorprendido que en principio sean más ventas que compras y aunque parezca mentira y estamos viendo en los últimos días muchas compras la realidad nos dice que es todo lo contrario que según las estimaciones que os voy a mostrar y que estoy haciendo pues yo creo que incluso sigue aumentando la cantidad de caja Básicamente, resumiendo, aunque luego lo veremos un poquito más en profundidad Warren Buffett ha sacado muchas posiciones de todas las empresas financieras que tenía salvo Bank of America se ha deshecho de todas las acciones de las aerolíneas y básicamente ha invertido un poquitín en oro ha invertido un poquito en empresas japonesas se rumorea que a fecha de hoy cuando estoy grabando que es mediados de octubre se rumorea que ha comprado sobre 10 billions de Qualcomm que es una empresa que fabrica procesadores y hay por ahí algún movimiento más de una empresa de cloud pero son movimientos mucho más mediáticos que cuantiosos en su cartera de forma que, bueno, pues creo que conviene un poquito echar un ojo que es lo que nos hace uno de los inversores más favoritos de todo el mundo creo que el siguiente paso va a ser tratar de sacar conclusiones de sus movimientos y por último, pues quiero hacer unas reflexiones de indicativos o cosas que, bueno, que estoy viendo y que de una forma un tanto indirecta se pueden ver y se pueden dejar entrever en los movimientos de este fantástico inversor antes de nada, el disclaimer habitual de que todo lo que se diga aquí en ningún momento se puede tomar como una recomendación de compra simplemente son vídeos con interés formativo en el cual se pueden expresar ideas pero nunca jamás una recomendación de compra recordad que siempre debéis de ser vosotros los responsables y la faceta activa en la toma de decisiones y no dejaros guiar nunca por ningún vídeo ni recomendación ni impresión que os pueda dar cualquier persona que está pues en la red o en la televisión o en cualquier sitio tratar siempre de tomar vosotros la máxima responsabilidad de vuestras decisiones ahora sí ya nos vamos a ir un poquito dentro de Berkshire y vamos a empezar a tomar pues un poquito de impresión sobre las cosas más importantes que hemos visto en este trimestre o en este principio de año con este fantástico inversor partimos de Warren Buffett con una increíble liquidez que podíamos hablar que tenía pues algo como 130.000 millones de dólares es decir, 130 billions listos para el ataque a comienzos del año y que todo el mundo estaba sorprendido por el enorme exceso de liquidez que era una barbaridad en función de la cotización de la empresa de Berkshire estamos aquí ya en internet en mi web eldividendo.com ya veis un poquito la fecha de cuando se está grabando pues justo después de publicar el vídeo de Australia aquí tenéis las entradas habituales bueno, aquí en las columnas tenéis pues bueno, los archivos, comentarios las entradas recientes y el botón de donar para que seáis partícipes de estos proyectos ya estoy en marcha ahorrando para comprarme un micro nuevo y que no me veáis aquí con el pinganillo este toda aportación recibida será utilizada pues para fomentar la educación financiera y la inversión libre en bolsa o en cualquier tipo de productos que ya sabéis que yo soy muy flexible a la hora de elegir productos bueno, nos vamos a la SEC yo ya directamente he entrado en Berkshire en los 10k que es digamos donde vamos a tener un poquito más de información y bueno, aunque estos archivos son un poco densos para el caso de Berkshire porque como es un superholding pues se hace un poco duro de leer pero bueno, para obtener las ideas más importantes pues bueno, nos vamos aquí al ítem 8 al Financial Statements y bueno, lo que nos va a interesar rápidamente, más que otra cosa es el Cash Flow pero antes de ir a mí me gustaría señalaros esto este numerito de aquí de los Retirement Earnings que es súper importante cada vez que miráis una empresa el balance y fijaros que prácticamente para el caso de Berkshire todo el Shareholders Equity pues prácticamente se resume a Retirement Earnings es decir que bueno que ellos no pusieron prácticamente nada y todo lo generado pues es gracias al beneficio bueno, aquí tendríamos la cuenta de resultados pero bueno, en este caso me interesa enormemente el flujo de caja Berkshire en el ejercicio 2019 pues bueno, nos publica un flujo de caja operativo de 38,7 Billions que lo tenéis aquí y bueno, pues nos cuenta que en las actividades de inversión pues en CAPEX pues se gasta 16 Billions lo cual nos hace una idea de que tiene pues serían unos 22 pero si subimos para arriba vemos que Warren Buffett está depreciando solamente 10 lo cual quiere decir que bueno, pues que básicamente de estos 16 Billions que tenemos aquí CAPEX de mantenimiento sería pues la mitad o incluso menos de la mitad con lo cual una aproximación que yo hago es que el Free Cash Flow el Free Cash Flow real es decir, la parte que tenemos para invertir para hacer dividendos para recompras para lo que queramos estaríamos hablando de unos 32 Billions pero ¿qué nos sucede aquí? que todas las empresas participadas que tiene Warren Buffett que las tenemos aquí y que no están consolidadas en su cuenta de resultados y en su balance estas empresas también generan un flujo de caja libre que no está reflejado aquí y yo pues bueno pues a ojo de buen cubero y siendo conservador y sin querer ponerme nervioso creo que se puede añadir un flujo de caja libre de 8 Billions más sin tener ningún tipo de problema que claro lógicamente esas empresas sus directivos asignarán y es cierto que Warren Buffett no tiene potestad sobre él pero es cierto que existe que es propiedad de los accionistas de Berkshire y que lo use el CEO de esas empresas en concreto no implica que no reporte futuros beneficios en el futuro con lo cual podríamos hablar que los accionistas de Berkshire por el simple hecho de estar sentados en su sofá pues generan pues los 32 más los 8 que no están aquí unos 40 Billions al año siendo conservador que puede que sea incluso más 40 Billions al año significa 110 millones de dólares al día o 767 a la semana o 3,29 Billions por mes es importante que nos quedemos con estas cifras porque cuando luego veamos cómo compra o vende Warren Buffett no lo podemos asemejar a nuestro bolsillo a nuestra cartera sino que lo tenemos que asemejar a los recursos que él tiene que son 40 Billions al año sin tener que pedir un céntimo al banco entonces una vez que tenemos esto claro que sí que es cierto que está con el coronavirus pues puede resentir un poquillo pero no nos vayamos a pensar que se va a ir a la mitad más bien podemos pensar que se pueda mantener constante o ligeramente decreciente nos volvemos aquí a Taroma que nos ofrece pues el portafolio de un montón de inversores entre ellos Warren Buffett y nos venimos aquí un poquito a ver los movimientos que ha hecho tiene movimientos menores que ya veis que afecta un poco a su cartera que no son movimientos gordos entre ellos destaca Barrick Gold que sería algo más de medio Billion pero estamos hablando de que se ha gastado medio Billion es decir la compra de Barrick Gold significa el dinero que Warren Buffett ha generado desde el lunes pasado hasta el viernes esos cinco días llegan para hacer toda esta compra esta es la realidad entonces tener un 0,28% de la cartera en oro pues hombre pues es tener oro como es lógico pero bueno no deja de ser un 0,28% y luego entre las ventas pues claro nos llama mucho la atención la gran cantidad de entidades financieras Visa Mastercard Bank of New York otro banco Wells Fargo una posición histórica otro financiero JP Morgan luego aquí están Goldman Sachs que lo vende por completo y bueno y todas las aerolíneas que se hizo muy famoso por comprarlas y de la misma forma que se hizo muy famoso por comprarlas pues ahora también se ha hecho muy famoso por venderlas bueno a ver lo que nos cuenta el año que viene en la carta a ver si nos da alguna impresión sobre ello pero bueno yo creo que se ha dado cuenta de que ahí puede haber problemas y que es mejor salir de este lugar por el lado de las compras lo último que hemos visto comprar a Warren Buffett pues se ha comprado Snowflake una empresa de la nube que es 0,6 billions es decir lo que ha generado en una semana parece ser que ha hecho recompras por 5 billions de Berkshire bueno 5 billions bueno pues es lo que genera en un mes y medio es decir pues bueno pues de momento hemos gastado la primera semana de enero en Snowflake hemos gastado la segunda semana de enero en Barrick Gold perdón y luego el resto de enero y febrero lo hemos gastado para hacer recompras es decir que de momento solo hemos gastado enero y febrero pero que sucede que con todas estas empresas que ha vendido pues Warren Buffett ha sacado aproximadamente 10 billions que podríamos decir que son los que ha usado para comprar el holding japonés de Mitsubishi Itochu Mitsui Sumitomo y Marubeni además de Dominion porque Dominion aunque se ha hecho muy famoso por los 11 billions la realidad es que él ha pagado 4 y como es un negocio de infraestructura se ha apalancado y está correctamente apalancado que no está en exceso no creo que vaya a eliminar esa deuda sino que la dejará ahí la irán pagando la irán renegociando y eso quedará pues dentro de su holding de transmisión de gas por Estados Unidos pues como algo más y tendríamos la duda de si se ha comprado los 10 billions de Qualcomm o alguna otra novedad que bueno pues que no sería más que los 3 meses siguientes es decir que se hubiese gastado pues el mes de marzo el mes de abril y el mes de mayo es decir que de junio y estamos en octubre de junio todavía no se ha tocado ni un céntimo entonces bueno pues estos son las las compras que ha hecho Warren creo que bueno Snowflake sorprende un poquito más a todos pero es diminuta Barrick Gold ha sorprendido a otros a mí no en exceso y si bien es cierto que podríamos hablar un poco de qué ha pasado con los japoneses que lo vamos a ver ahora pues Dominion también cuadra bien porque pues ya está metido en ese negocio cuanto más metes en el negocio más economía de escala haces y mejor va a ir todo con lo cual pues es una compra que suena muy bien muy lógica y el 10% de una empresa de picos y palas de microprocesadores que creo que todo el mundo estará de acuerdo que los microprocesadores se gane mucho se gane poco con ellos van a tener un papel importante en los próximos años pues bueno pues parece ser que pues puede tener bastante sentido bueno como creo que sorprende un poquito las compras de Warren Buffett en Japón pues para hacernos un poquito la idea de lo que está haciendo dejando de hacer pues creo que lo mejor es echar un ojo rápido por ellas aquí estaríamos en Mitsubishi Corporation nos vendríamos aquí a los negocios pues tendríamos gas natural materiales petróleo minerales algo de infraestructura la parte de automoción que todos conocemos industria de comida que no es muy grande consumo power solutions y desarrollo urbano bueno ya vemos que es un mix de todo y que si habría que decir algo de ello podríamos decir que pues no pues prácticamente la mitad está muy relacionado con las materias primas incluso podríamos incluir en las materias primas como la industria de la comida aunque sea mucho más defensiva pero serían industrias de materias primas un poquito de automoción y bueno pues un poquito de infraestructura rates este tipo de cosas si nos vamos aquí podemos ir a ver los informes nos vamos al 2019 y le damos aquí al resumen anual fijaros que cierran el año en marzo de 2020 esto es algo muy habitual en Japón con lo cual tenemos ya incluido parte del efecto COVID en estos informes una maravilla de informes primera hoja con prácticamente el 60 70% de todos los datos que nos pueden interesar la verdad que los amigos japoneses pues estupendo porque esto te da una maravilla a la hora de ver porque ya tienes el cash flow tienes el beneficio por acción los dividendos bueno pues todo lo importante está aquí y luego pues bueno pues nos tiramos para abajo la verdad es que se echa de menos un índice para poder ir rápidamente a las cuentas y bueno pues una visión general del balance aquí tenemos los current assets unas empresas bueno que tienen una posición de caja decente por esta de Mitsubishi y bueno pues aquí tenemos inversiones vale fijaros que tenemos 5 billions y con la caja 6 bueno que serían trillions 6 trillions porque esto ya son millones o sea sean 6 trillions de yenes en bueno en cosas que se pueden canjear por deuda rápidamente y cuando nos vamos a la deuda pues vemos que tenemos solamente 3 3,5 trillions con lo cual pues esta empresa pues podríamos decir que prácticamente tiene caja neta es una empresa materias primas muchas materias primas industria cíclica y con caja neta vale esto es importante verlo porque luego haremos conclusiones de ello entonces bueno Mitsubishi ya habríamos terminado nos damos una vuelta por Itochu bueno por lo mismo le decimos aquí nuestros negocios y bueno pues una empresa textil de maquinaria aquí más materias primas más materias primas esto pues es si no es prima es casi un poquito de comida y bueno pues la división financiera y cuatro cosillas más nos vamos aquí a los financials y bueno pues vamos a tener que hacer un poquito lo mismo me costó un montón encontrar aquí los años y es tan sencillo como darle aquí me volví loco la verdad el primer la primera vez que lo hice y bueno pues bueno son un tanto especiales bueno pues aquí están los resultados financieros consolidados lo le damos bueno aquí como no hemos ido al reporte anual no vemos la página anterior y ya directa ah bueno pues mira sí efectivamente aquí la tenemos vamos a alejarnos un poco que tan cerca no me gusta y bueno pues nos vamos un poquito a mirar el balance nos vamos un poquito a mirar lo mismo esto es una cuenta de resultados y venimos aquí al balance bueno pues tener cuidado porque van al revés que los demás estos los ponen es un poco complicado al principio mirar las cuentas en Japón porque hacen cosas diferentes y hay que adaptarse bueno pues medio trillón en caja 1,6 más 0,8 pues serían 2,4 más 0,6 pues prácticamente 3 billones que tendríamos por ahí para hacer caja y si nos vamos a long term debt pues fijaros 2,2 vale pues otra empresa que volvemos a tener un poquito lo mismo negocios que tienen mucho que ver con con las materias porque incluso el textil tiene algo que ver con materias primas mucha materia mucha industria cíclica y sin deuda vale volvemos a tener un poquito de lo mismo venga seguimos Misui una empresa bueno súper peculiar yo trabajé en el pasado con ellos no para ellos sino con ellos son bueno especiales nos vamos aquí a our business y bueno vamos a ver lo mismo acero y steel minerales energy mucho tema de refinería gas petróleo tiene una parte de maquinaria excelente dicho sea de paso química que es una industria bueno pues cíclica y luego pues ya veis aquí tiene un poquito de negocio de health care food y retail pero ya veis lo que pesa esto y bueno el innovation y estas cosas que bueno pues aquí queda muy bonito pero que realmente pues dudo que genere muchísimo no creo que sea la parte que más genera bueno bueno como no he sido capaz de encontrar los resultados en la página web de misui que seguramente estén pero bueno no he sido capaz de encontrar nos vamos aquí a morningstar que nos va a dar un poquito lo mismo y bueno pues volvemos a lo mismo cash tenemos un trillion y bueno pues otros activos ota ta 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 bueno pues prácticamente pues tenemos esto cuando nos vamos a la deuda a largo plazo pues tenemos una deuda que está muy controlada vale aquí vemos el beneficio no distribuido como va hacia arriba que es como le gusta a Warren y a mí también me gusta y bueno pues tendríamos pues eso pues prácticamente es curioso porque todos los corrientes nos cubren la deuda simplemente entonces bueno pues sería algo pues muy sencillito esto serían los inmuebles apenas hay intangibles y otros activos a largo plazo generalmente esto sean inversiones con lo cual estos 5 trillions más este trillion pues dan de sobra para pagar la deuda volvemos a lo mismo otra empresa terriblemente vinculada a materias primas y con sin deuda prácticamente vamos a la siguiente Sumitomo Corporation bueno pues nos vamos a los negocios de Sumitomo y bueno y aquí nos hablan de sus 6 negocios sus 6 campos de negocio bueno materias primas ya veis metales transporte y construcción otra cosa que es cíclica infraestructura algo más que se acerca más a lo que a mí me gusta media y digital bueno pues eso y un real estate esta es un poquito menos vinculada a las materias aunque tiene materias pero ya veis que otra empresa cíclica y bueno pues nos vamos a ir a hacer un poquito lo mismo este tiene pinta de ser si este es y aquí bueno pues todo bien ordenadito como tiene que ser les falta el índice porque ahora hay que bajar hasta lo interesante a mano pero bueno tampoco nos vamos a quejar porque ojalá en España estuviese todo tan bien ni tan claro vamos no estamos para quejarnos aquí estaríamos en el 2020 pues bueno cash 0,7 trillions otras inversiones 2 o sea 2,7 trillions nos vamos a la deuda a largo plazo pues 2,4 otra empresa que tiene menos tema en infraestructura o sea en cíclico y podría ser un poquito más de infraestructura y este tipo de cosas y con caja neta y una empresa pues bueno pues eso bueno está cara y nos vamos a la última que es Maruveni y bueno pues le daríamos a Our Business y bueno pues bueno si quizás se vea mejor aquí sin más bueno pues ya vemos Food Agriculture and Chemicals bueno pues esto bastante cíclico servicios al consumo tipo retail este tipo de cosas no es muy bueno lo que es Energy Metales pues más materias y cíclico total Power Infrastructure que bueno pues ya vemos aquí una planta de residuos de agua y este tipo de cosas esto podría ser interesante y luego industria del transporte bueno pues cíclico donde lo haya vale otra empresa nos volvemos a lo mismo que depende normalmente de las materias y de industrias cíclicas pues otra vez tenemos un poquito lo mismo ya lo hemos encontrado suele costar bastante y bueno pues bueno aquí tenemos la hoja maravillosa echamos de menos un montón el índice como siempre pero bueno oye no nos vamos a quejar que para quejas ya tenemos otras empresas donde es un infierno encontrar nada así que no vamos a quejarnos estas bueno cash pues aquí tenemos ya veis que han cambiado los numeritos porque esto es hay que estar muy al loro porque cambian de una a otra y es bastante lioso entonces tenemos medio trillón que con otras inversiones pues bueno nos hacen 2,1 trillón y bueno pues vamos a ver la deuda que tiene esta empresa bueno pues 1,7 otra empresa que no tiene deuda y que volvemos a ver aquí pues negocios súper súper cíclicos y relacionados con las materias primas tras mirar estos movimientos de nuestro inversor favorito Warren Buffett ahora toca empezar a sacar alguna conclusión en general lo primero que hemos visto es una pequeña inversión en elementos relacionados con la nube muy pequeña hemos visto una salida agresiva de aerolíneas hemos visto una salida agresiva de financieras lo primero que nos quiere decir esto es que el primer enemigo de una aerolínea ahora mismo es el coronavirus el segundo es el precio del petróleo esto va a tener que ver con lo siguiente que vamos a ver una aerolínea depende mucho de sus beneficios el precio del petróleo porque influye mucho en el mix de gastos que tienen las empresas con lo cual unos precios de petróleo altos nos pueden ocasionar problemas en general y si usáramos el petróleo deflacionado pues veríamos que en los entornos actuales estamos teniendo un petróleo históricamente súper barato porque claro no son lo mismo 50 o 40 dólares de hoy que 40 dólares del año 2000 con lo cual podríamos decir que tenemos un petróleo extremadamente barato en estos momentos y quizás lo tengamos un poco distorsionado a la hora de echar gasolina por los impuestos que nos ponen los gobiernos pero en cuanto a materia prima creo que no habría dudas de que tenemos un petróleo extraordinariamente barato en estos momentos históricamente barato las financieras lo pasan mal cuando hay momentos de crisis entonces si empezamos a pensar que podemos pasar de una época de expansión de deuda en general a una época de tipos bajos y reducción de deuda pues en esos entornos no es el más coherente o el mejor para una financiera si a esto le asumimos que puede que tengan que asumir grandes despidos por las nuevas tecnologías y este tipo de situaciones bueno pues creo que no es de sorprender a nadie que lo mal que lo está pasando la banca española se pueda también extrapolar un poquito a lo que la puede hacer la banca en cualquier sitio del mundo que no tiene que ver con bancos nuevos o nuevas plataformas que salgan con nuevas ideas y nuevos costes con lo cual es un sector que puede que en la parte comercializadora minorista tenga bastantes novedades y bastantes riesgos con lo cual pues ya nos están indicando que bueno que ahí habría un riesgo y lo último que llama la atención es la enorme apuesta por materias primas porque tenemos una inversión muy fuerte en Estados Unidos por gas natural tenemos una inversión muy fuerte en Japón en materias podríamos decir que prácticamente la mitad si no es más del dinero que ha ido a Japón va a materias que puedan ser petróleo acero hierro refinerías productos químicos incluso barcos llamémoslo como lo llamemos es todo muy relacionado con las materias primas las materias primas cuando hay una inflación es el punto de inicio donde comienza todo salvo cosas extrañas por niveles de escasez de algo concreto cuando en un lugar tenemos inflación el primer lugar donde va a aparecer es el inicio el que va a dar el pistoletazo de salida van a ser las materias primas recientemente se han publicado varios datos sobre inflación y inflación concreta de algunas cosas en China que bueno pues que al menos indican que podemos encontrarnos en un periodo de inflación en caso de que esto suceda pues puede que la inflación comience allí pero puede comenzar en cualquier sitio desde la carne de cerdo al zumo de naranja al maíz la soja pero se va a empezar a distorsionar por todos los lados porque si en un momento dado la carne de cerdo sube un precio enorme pues va a haber muchos productores de carne de vacuno o de carne de otros tipos que trasladen a carne de cerdo lógicamente porque tienes mayor margen lo mismo te sucede con cualquier producto alimenticio si el arroz se pone muy caro pues va a haber mucha gente que deje de plantar otro cereal para poner arroz y así podríamos enumerarlo por todos los lados si corrigiésemos por inflación también en general la cesta de la compra veríamos que también estamos en rangos bastante baratos históricamente con lo cual bueno pues no sería algo de extrañar o algo que nos pide por sorpresa que nos apareciera un incremento de los precios en todo ese tipo de productos y es un poquito hacia donde se nos está orientando un poquito Warren Buffett con estas compras que han sido pequeñas porque si lo miramos en el total de lo que suponen la cartera Berkshire pues bueno estamos hablando de que es menos de un 5% con lo cual bueno pues no sería para nada algo que nos preocupara y otro lugar donde podemos ver la inflación de forma muy agresiva sería el petróleo y se juntarían dos cosas por un lado estaría la demanda y por otro lado el problema de la falta de inversiones en el sector que lleva muchos años malos y puede que esté siendo el momento en el cual nos empecemos a llevar sorpresas ya se verá son cosas complicadas porque por otro lado pues está el gas están las energías renovables cogiendo una parte de esa tortilla de ese pastel de energía con lo cual bueno pues se van a juntar muchos factores y habrá que ver muy bien lo que pueda pasar antes de avanzar un poquito a la recta final que creo que va a sorprender porque no es muy habitual lo que voy a hacer quería mencionar a un gestor de fondos bueno que a mí me parece una persona que habla muy bien sobre macroeconomía y sobre tendencias en general que es Jaume Puch que es un gestor de Gaesco bueno en uno de los vídeos que muchas veces presentan las presentaciones ya hace muchos años nos habló de que si el mundo se consume más del 3,5% del PIB mundial en energía en petróleo pues eso tiende a colapsar y genera problemas y bueno un poquito es lo que pudo suceder en 2008 y lo que luego nos volvió a suceder en 2014 en esa época cuando el petróleo volvió a colapsar esto que Jaume Puch nos lo explica muy bien para el petróleo no es algo que sea exclusivo del petróleo esto no sucede en cualquier familia en cualquier empresa en cualquier país simplemente pues hay que buscar los rangos adecuados y los rangos correctos que son muy difíciles de encontrar y llegaremos a la conclusión de que hay un punto en el cual pues el sistema colapsa y bien puede colapsar porque es tan rentable hacer eso que todo el mundo lo hace o bien puede colapsar porque simplemente pues la parte que consume le genera un gas total que le sale rentable buscar otras alternativas y entonces nos pesa la parte de la demanda incluso cuando estamos en momentos de muchísima burbuja en esa zona nos pueden suceder las dos cosas a la vez y esto sería completamente un crack que sería que por un lado nos aparezcan un montón de empresas metiendo capital ahí con lo cual la oferta se va a disparar y además el consumidor genere un montón de alternativas a ese gasto o a ese consumo y por lo tanto también la demanda baje aparte si sumamos que nos puede dejar por el camino cicatrices de empresas quebradas que dejen de consumir pues claro esto nos genera la tormenta perfecta para que ese sector lo pase horriblemente mal y es lo que ha podido suceder en el sector del petróleo en los años 2016 incluso ahora recientemente y que esto sucedió con el inmobiliario en España o sucedió en Japón de una forma muchísimo más agresiva pero que es totalmente estúpido pensar que esto no sucede al resto de los sectores y podríamos pensar pues algo muy sencillo y es que si por ejemplo el precio de la cesta alimenticia se disparara pues a muchos agricultores o campesinos que tienen sus campos vacíos o con productos de poco valor pues se dediquen a cultivar lechugas y tomates aumentando la demanda y no sería de extrañar que claro los consumidores si no pueden llegar a fin de mes porque no les da para comprar la cesta a la compra pues bien que haya un cambio en los productos que van a consumir o incluso que todo el mundo que tenga posibilidades se haga un pequeño huertillo de autoconsumo y esto presiona la baja la demanda del producto esto nos puede parecer una chorrada pero si esto lo multiplicamos por millones y millones de personas no es una producción que es una chorrada y claro si metemos una presión de producto al alza muy fuerte estas cosas suceden con lo cual bueno han sucedido antes y lógicamente nadie se va a poner a buscar un huertillo cuando una lechuga o un tomate están muy baratos ya sé que los en el supermercado pero cuando hay un problema de hiperinflación o de problemas como puede haber en algunos países sí que suceda lo mismo por otro lado hay un problema en el mundo y es el valor del dinero el valor del dinero actualmente no está respaldado en oro sino que está respaldado en una promesa de los gobiernos de pago aquí hay un punto que es muy complicado y es que tenemos una definición totalmente incorrecta nos pensamos que un dólar o un euro o un yen está respaldado por la responsabilidad y la capacidad de pago de los estadounidenses de los americanos o de los japoneses pero esto es completamente falso porque esto está respaldado sobre la promesa de pago de los futuros directivos políticos de esos países que dista mucho de lo que se vende por otro lado alguno puede pensar que yo estoy loco diciendo esto pero sin embargo voy a poner unos ejemplos sin irnos a lugares tan populistas o tan de moda últimamente como pueda ser Argentina o Venezuela y quedándonos mucho más cerca muy cerquita de casa y me voy a desplazar simplemente a la España de la guerra civil cuando os invito a todos a investigar en internet lo que pasó con las dos pesetas que había al final de la guerra civil literalmente los poseedores de las pesetas de la república que no es que fuesen ni rojos ni azules sino que simplemente estaban en un lugar en el lugar equivocado pues se quedaron sin nada y que sucedió si un poseedor de esas pesetas republicanas lo compró en oro o en acciones de Iberdrola o del BBVA que cotizaban en esas épocas pues que conservaron su oro sus propiedades inmobiliarias o sus acciones de la empresa en cuestión pero sin embargo todos los poseedores de ese dinero perdieron la totalidad claro no es como nos venden la responsabilidad de pago de los españoles porque efectivamente hubo españoles que durante esos años y muchos años pagaron pero claro fue la responsabilidad de un directivo político de turno y lo mismo podíamos hablar de lo sucedido en Alemania antes de la segunda guerra mundial cuando aparece una imperiflación se empiezan a hacer cosas pues vamos a decirlo como no muy ortodoxas y los grandes alemanes que nos hablan hoy de déficit que nos hablan hoy de ajustes de este tipo de cosas pues fueron aquellos que destruyeron las deudas de todo y destruyeron la riqueza de todos una vez más que pasó allí con el que tenía lingotes de oro o tenía propiedades o tenía negocios bueno pues lo que sucedió es que a pesar de la segunda guerra mundial y del destrozo generalizado pues hubo familias que tenían negocios que pudieron seguir adelante hubo muchos que si tenían lingotes de oro o posibilidad de recuperar su dinero en algo que mover se pudieron ir a países vecinos y bueno pues a Suiza por ejemplo y comenzar una nueva vida sin problemas y luego sucedió lo que le pasaba al que tenía el depósito bancario de toda la vida muy bueno muy de la clase media que perdió todo ese es el resumen de lo que sucedió que perdió todo por lo tanto no creo que bueno sea demasiado correcto irnos a bueno a criticar a ciertos países muy de moda últimamente cuando tenemos ejemplos muy cerca de casa y bueno no tan lejanos de hecho yo creo que en España habría gente aún viva que nos podría contar lo sucedido en la guerra civil y por supuesto en Alemania pues tiene que haber todavía igual hay alguno no muchos porque ya fue un poquito antes que nos contara lo que sucedió en aquella época todo esto lo enlazo a ver lo que está pasando con el dólar y cómo se aumentan las cuantías que ya no hablamos de billones ya empezamos a hablar de trillones y bueno pues cuando uno empieza a hablar de estas cuantidades tan enormes pues uno se tiene que empezar a pensar si la economía es tan sana en el país o más bien la moneda empieza a ser un poco bananera son las dos cosas que nos tenemos que plantear porque puede haber crecimiento económico pero que ya cuando empezamos a poner tantos ceros de golpe puede que nos tengamos que empezar a plantear que algo de bananismo está entrando en la divisa entonces enlazando pues las devaluaciones de las monedas con lo anterior de que nos comentaba Jaume Puch sobre que cuando un sector consume más de lo que le corresponde del PIB de esa zona geográfica el sector tiende a colapsar y esto nos lo ha certificado el petróleo nos lo ha certificado el inmobiliario y nos lo podría haber certificado un montón de cosas no solamente esto por ejemplo el uranio pasó también exactamente lo mismo entonces enlazando todo esto he querido hacer un experimento que vais a ver ahora y que bueno que sé que va a incendiar todo sé que no va a gustar no lo he visto hacer a nadie y como se me ha ocurrido y lo he hecho pues creo que es un vídeo un fin de vídeo de Warren Buffett terriblemente interesante con algo digamos propio que no he copiado de nadie estamos aquí en Google Sheets donde he hecho pues bueno para que lo podáis tener delante y bueno pues algo curioso bueno aquí tenemos las cinco empresas están conocidas últimamente con sus beneficios en 2019 un PER aproximado que tampoco me he esforzado mucho en sacarlo o sea es bastante aproximado y bueno estas dos columnas de aquí las veremos después y aquí hemos puesto el Standard & Poor's 500 que bueno pues ahora actualmente tiene unos 29 trillions de capitalización y pues a un PER que está a 25 pues más o menos tendríamos 1,16 trillions o sea 1.160 billions de beneficios este 18% significa que estas cinco empresas los beneficios de estas cinco empresas representan el 18% de estos 1.160 billions bueno como todos sabéis nosotros pagamos por las empresas en función de los beneficios futuros es decir que si yo pago un PER 36 como es el caso de Apple que ajustados es algo menos pero bueno aquí hay que ajustar lo que hay que ajustar porque si empezamos a ajustar pues no sale que está gratis entonces no vamos a hacer demasiados ajustes y vamos a tratar de ser un poquito puritanos que lo importante es ver el concepto que quiero explicar entonces si yo pago por una empresa un PER 36 significa que bueno que voy a esperar un crecimiento alto en el futuro es decir nadie va a pagar un PER 36 por algo que no crece o que crece la inflación Peter Links si no recuerdo yo mal nos hablaba que bueno que normalmente pues el tanto por ciento de crecimiento más el dividendo más algo que ajustes por tipos tiene que ser igual al PER que pagas bueno pues en este caso para que las cuentas cuadraran pues bueno pues tendríamos que tener un crecimiento anual durante una década pues de aproximadamente pues un 20% entonces he puesto un beneficio en 2029 con un escenario A que sería un crecimiento más moderado en torno pues en este caso creo que puse un 16 y un escenario B que sería algo más pues lo que me marcaría para pagar estos precios ¿no? que sería pues un crecimiento pues del 22 20 y algo por ciento no recuerdo exactamente porque como para cada una utilicé un factor pues pues son cosas distintas pero bueno para que nos hagamos una idea es eso aquí sería un crecimiento alto pero más moderado y aquí sería algo más en concordancia con este PER que me marca aquí lo que estoy pagando por este tipo de empresas repito beneficios 2019 antes del COVID no estoy haciendo trampas cogiendo los beneficios de actuales ¿vale? entonces bueno pues tenemos esto ¿qué sucede en el año 2029 si se cumple el escenario A? bueno pues se sucede que estas empresas pasarían a ganar que no lo he escrito aquí 942 billions entre todas y el Standard & Poor's que históricamente pues nos va a crecer en beneficios pues aproximadamente pues el doble del PIB de Estados Unidos pues le he puesto pues más o menos un 6,5 o algo así puse y bueno nos sale que el PIB estadounidense para esta fecha pues más o menos se ha duplicado perdón los beneficios de las empresas no estoy hablando de beneficio por acción estoy hablando de beneficios totales ya que claro las recompras nos engañan un poquito el tema ¿vale? puede ser un poquito beneficioso para ver la cotización individual pero cuando tomamos la capitalización entre la empresa como si la compráramos completa pues eso ya no cuenta entonces bueno pues tendremos que el Standard & Poor's pues crecerá eso se duplicará más o menos el beneficio pero ¿qué sucede? que estas empresas ocuparían el 43,2% de los beneficios del Standard & Poor's y esto implica que el resto de las 500 empresas del Standard & Poor's se mantendrán más o menos planas en beneficios ¿qué eso quiere decir? que las petroleras que lo están pasando mal no lo van a pasar mejor que empresas como Johnson & Johnson Fisher Merck pues no van a vender o no van a ser capaces de ganar más con las ventas de medicinas esto quiere decir que empresas industriales como Thriven Company como Donaldson como Rockwell Automotion pues que tampoco van a ser capaces de aumentar sus beneficios para que esto se cumpla y luego he puesto el escenario P que es bueno pues esto un poquito más acorde a lo que estamos pagando entonces en el escenario B estas empresas pasarían a ganar 1495 Billions que supondría el 69% de lo que ganarían las 500 que más o menos sabemos que esto se mantiene bueno más o menos constante se puede variar un poquito por subidas o bajadas de impuestos o por ciertas cosillas pero que cuando tomamos rangos muy largos esto tiene bastante sentido porque va en función del PIB y bueno también la inflación que influye en el PIB y los niveles de deuda que también pues quieras que no influyen en el PIB como la deuda hacia arriba pues mucho más sin imperinflación no se puede ir y los márgenes pues en muchos casos ya pues tampoco creo yo que se puedan ir mucho más para arriba pues bueno pues tenemos esto y en este caso pues nuestras cinco grandes empresas estarían ganando el 69% de los beneficios del Standard & Poor's y esto significa que las otras 495 tendrían que bajar de media un 29% los beneficios lo cual significa que empresas como Johnson & Johnson pues tendrían que ganar menos dinero y bla 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 ¿qué quiero comentar con esto? bueno lo que yo quiero comentar con esto es que si empezamos a tener beneficios gigantes en ciertos negocios va a haber mucha gente que va a empezar a hacer Capital Allocation hacia allí y entonces van a pasar cosas y si Apple me empieza a cobrar mucho por el Cloud o por los servicios va a haber gente que tenga que prescindir obligatoriamente de ellos porque no van a tener dinero porque para que esto suceda las empresas van a tener que bajar beneficios y si una empresa va a bajar beneficios pues tendrá que plantearse si el Cloud se lo da a Amazon se lo da a Google o se lo monta a él por su cuenta aunque sea un poquito peor para no bajar un 29% de media y puede ser que le tenga que dejar de comprar licencias a Microsoft para comprárselas a OpenOffice porque no quiere bajar un 29% de media en los beneficios o puede ser que dejamos de comprar en Amazon y empecemos a consumir menos por lo mismo porque no podemos tener una caída del 29% en los beneficios de media y puede ser que otras empresas anexas como puede ser Walmart o American Telephone o Walt Disney quieran y puedan porque sus barreras de entradas no son tan grandes como yo creo que nos las venden empezar a morder zonas de Cloud zonas de publicidad zonas de ventas por menor o incluso en algunos casos puedan plantearse desarrollar su propio software para ciertas cosas y dejar de pagar licencias que lo que van a hacer es lastrarles estos beneficios y evitar que sean un 29% más bajos que en este año ya sería un desastre para la mayor parte de ellas presentar unos beneficios planos durante una década con lo cual pues hombre sin que esto sea la fórmula mágica ni esto sea ninguna bola de cristal pues lo que es es una alarma que nos indica que algo está pasando aquí y no es bueno y esto pasó con los los pisos el inmobiliario en Japón esto ha pasado en muchos sitios y claro pues es que uno haciendo una chabola en Japón en los años adecuados tenía dinero para vivir toda la vida y bueno pues todos sabemos cómo acabó aquello bueno no quiero decir que esto esté caro ni esté barato que esto no es ninguna recomendación ni de compra ni de venta ni de nada pero bueno pues es una estimación de estas que a mí me gusta mucho hacer cuando hago las empresas y que el otro día se me ocurrió y que yo creo que este indicativo de aquí de beneficios para el Standard & Poor's en el 2029 va a ser bastante bastante real de todos estos datos que hay aquí sin duda si tuviese que apostar por uno que sea el que más se va a acercar va a ser este la suma de beneficios de las 500 empresas del Standard & Poor's en 2029 rondará por aquí esto pues bueno Dios dirá esto es todo por hoy hemos tenido un vídeo distinto hemos hablado de Warren Buffett hemos hablado de sus movimientos hemos hablado de hacia dónde está dirigiendo su dinero y bueno y al final hemos hecho pues un acto de bola de cristal de ir al al futurologo a que nos levanten las cartas y ver lo que va a pasar son datos que no se les puede hacer en ningún en un momento ningún caso van a fallar todos podéis estar seguros de que van a fallar todos dentro de 10 años nada tendrá que ver con lo que ha pasado dentro de 10 años si el vídeo sigue en YouTube pues lo podremos comprobar y bueno pues yo espero que os haya gustado si es así darle al me gusta y sin nada más que comentaros me despido hasta el próximo vídeo y espero que los disfrutéis y os guste el canal un saludo a todos y coger buenos dividendos y y y y y y y